¡Suscríbete al canal! 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 8 corazones, cada uno De aquí a que lleguemos, de aquí a que nos alcances, güey, no, nunca de esta vida Estúpidos dados culeros Ah, pendejo Güey, no mames Hay un trending topic en Twitter que se llama Dignidad México me duele, no mames Mala suerte Ah, culeros, órale Menos 4 corazones a Gualuy Un 1, un 1, un 1, un 1, cabrón Un 6, vete a la mierda Ya he llegado con el mini jefe, güey No, todavía no, vamos a pelear con ese güey Jaja, huevo de un solo bloque 1, 2, 3, 4 Ah, no mames, que yo chile No mames, cabrón Ahora sí llegamos con el mini jefe o qué pedo Ya rescatamos a Longuito Más corazones para todo 3, no mames Güey, esto es más sencillo que nada 3 para, ay, vete a la mierda Estúpidos cheats de Amiibo Güey, ahora no estoy usando Amiibo Acá está, eh, pero no lo estoy usando No mames, tú tienes el Gamepad Ayudita Junior Excelente Papá, utiliza este dado Que tiene ese pinche dado Más otro dado No tiene nada especial el puto dado Solo me dan 5 dados ahora Pinchis dadotes, güey No se caen a la lavada ¡Ah, huevo! ¡Vete! ¡Ah, huevo! Los dados les sonríen a Bowser Te haré completar Son como los logros desbloqueados del Xbox, güey Mira, mira, mira Ahí les voy, cabrones ¡Y estoy enojado! ¡Ahí les voy! Están desmadrando todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bowser está una casilla de ustedes, cabrones Se acabaron los turnos, mujeres ¡Tengan cuidadito! Mira, yo voy a seguir caminando Bowser está enojado Tengo unos... un 6 A la mitad Ok, vamos a ver Papá, te hablan Te hablan Papá, elige 4 trampas y activarlas Mmm... excelente, interesante ¿Ustedes van a decidir que camino tomar? Si, yo no... Ok Ah... así O aquí O aquí Vamos a ir a colocar otra rampa y si te caes una de ellas... Perderás la mitad de los corazones, ten mucho cuidado Ay, cuidado mis bolas, putos Creo que me iré por... Ay, vete a la mierda Esa fue la que activé, ¿no? Sí, a huevos, era la que había activado Menos 5 corazones, hijo de puta Excelente, papá Dado especial, esto me ayudará a mis amigos Dado lento 1, 2, 3, ah, ok Waluigi, es el dado lento, sácalos de aquí Sácalos de aquí Vamos al normal Estoy a 10 casillas de ustedes, cabrones Sube, sube Eso... Mira ahí nos van a dar corazones Ah, no Waluigi se va a encargar de revivirnos ¿Por qué usaste ese dado, Waluigi? ¿Te sientes bien? Hubiera sacado uno, pendejo, les hubieran avanzado tres Yoshi's turn Ay, me acordé del Code Name Steam, we Trampas de Bowser Papá, elija 6 trampas y activarlas ¿Cuánto tiempo va, muchacho? Van 10 minutos Tenemos tiempo, tenemos tiempo Estúpidas trampas Deja de espiarme, deja de espiarme No veo todo el mundo así Estoy ciego y liceado, we Peor combinación en el mundo Ok, veamos si esto funciona Vamos a ir a colocar las trampas y caerse No se equivocan Yoshi, no se equivocan Turno de Bowser Ayudita Jr. Excelente Veo un dado de más ¿Y eso qué, wey? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¡17! ¡Ay no, mames! ¿Volver a tirar o seguir? A seguir ¿Vuelves a tirar qué? Pues vuelvo a tirar y ya, cabrón Mira, mira, nada más que diabólico se ve el pinche Bowser Hombre araña, cabrón Estoy acercándome a ustedes, perras Los voy a atrapar Hijos de la chingada Están haciendo desmadre, wey Estoy a dos casillas ¡Oh, mames! ¡No, cabrón! ¡Ay, cabrón! Venga, hijo de la chingada Que te salga un 4, cabrón ¡A huevo! Creo que sí, activé la del 4 ¡Toma, cabrón! ¡Otra vez a 3! Me voy a morir a la mierda ¿Te voy a matar o qué, wey? Pues pierdes y ya, cabrón Pero mi equipo sigue, ¿no? Creo que sí Estoy muriendo como en el Zelda Ahí, ahí, también ahí active ¡A huevo! ¡Claro que sí! Menos 5, cabrón ¿Te quitan la mitad o qué pedo? Sí ¡No, mames! ¡Ya llegaron! Somos unos pinches hardcore ¿Uno? ¿Neta Waluigi? ¡No, mames! ¡Oye, no! Yo pensé que eso estaba más largo, cabrón ¡Ah! ¡Es la mitad apenas! Le salió un 6 a este cabrón Recta final Ahí ya está la salida Todo derecho Parece el Star Fox, wey ¡No mames! ¡Open your wings! Ya no les queda nada para llegar a la meta Ánimo y buena suerte ¡Órale, cabrones! ¡Ya! ¡No mames, wey! ¡Tú estabas muy atrás! ¡Qué pedo! ¡No mames, cabrón! ¡Hasta hizo más chingonote! ¡Qué pedo! Yo no sabía que podía hacer eso Yo no sabía que podía hacer eso ¡Oh, no! Los dados de Bowser se han convertido en un super dado de Bowser ¡Wow! Es un dado terrible que le permite atrapar fácilmente a los jugadores si sale el sello de Bowser Lo que pasa es que si no sale me voy a joder A partir de aquí se turnarán con Bowser para tirar los dados, no dejen que los atrape Y Bowser está enojado Salió un 4, no mames ¡Turno de Bowser! ¡Turno de Bowser! ¡A huevo! ¡Mames! A veces nos van a estar agarrando ¡Muy sencillo! ¡Y te dejo! ¡Ahhh! ¡Vete a la mierda! ¡Qué pediste! No puede salir algo peor ¡Vuelve a tirar! ¡No mames, wey! Son ventajas de ser Bowser, cabrón Te va a salir algo más chiquito por favor ¡Ahhh! ¡Vete a la mierda! ¡Ahhh! ¡Estúpido juego! ¡Te odio! Debería cambiar a Bowser, está encabronado ¡Vamos Luigi! ¡Sácanos nada más! Un 2 a huevo un pido ¿Sigo yo? ¿Sigo yo? ¡A huevo papá! Están a 5 casillas y me sale un 6 ya valieron madre ¡Ahhh! ¡Vaay! ¡Vete a la mierda! ¡Seguido! ¡No! 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 ¡Están a una casilla de mil los culeras! ¡Vamos Luigi ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Un pinche! ¡Un 1! ¡Un 1! ¡Un 1! ¡Un 1! ¡A Huevo! ¡Ya valieron! Tienen que ser míos Tienen que ser míos ¡Un 1! ¡Un 1! ¡Un 3! ¡A Huevo! al fin los alcance cabrones no mames no huevo no que es esto no mames este es el primer minijuego que vamos a jugar wey si esto ha sido un puro tablero wey porque no que los alcance mierda ok ya huevo hay que ganar este si claro para ganar cabrón jeje no mames que pedo que pedo que pedo listo listo va a ser listo adelante a la mierda otros corazones tengo tengo otros corazones oye son los corazones que tengo en realidad verdad hijos de angel maria ya te mate cabrón aguanten si ustedes tienen muchos corazones todavia wey todos menos galwin y luis no mames pinche yochi tiene corazones hasta por el culo regaleme corazones regaleme corazones bueno ya me chingamo eso ya estas fuera pendejo sacaron al mas idiota tu mano esta de regreso estupida mano adelante yochi donde esta mario muerto ya se lo comio bowser ay le iba a salir uno el cabrón corre 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 el equipo venganme que no hay manera de regresar turno de bowser la carita de bowser la carita de bowser si como pa tomen cabrones a huevo tiraste algo tiré no se que tiré ah tiré un control que era el tuyo hijo de puta orale cabrones otra vez ay vamos amigos ustedes pueden maquina maquiavelica de bowser mario los apoya mario los apoya gamepa toca los botones para atacar con los bill bala ok ok esto se ve sencillo creo es como una arboleta lo que eres tu lo muevas en un tren estoy listo no mames me salio dos veces mario mario es la hostia mario es la hostia no le has dado a nadie ya mataste a luigi tambien no mames me salio luigi jochi tu nos vas a vengar a todos no mames que me salga jochi no me salio jochi ni una vez todos menos jochi ya mataste a gualuigi tambien oh jochi no me van salio dos jochis cabron me quedan seis corazones estupido jochi el va a ganar por todo estupido jochi ya me lo salio chingada va a ganar va a ganar completar doble aniquilacion hijo de puta a huevo logro desbloqueado se me sale el pelito adelante mario ya que que pedo consigue un dado especial para tu equipo a ver toma esto jochi es para ti viejo esos culeros ya no juegan ya perdieron uuuu seguimos con vida perro adelante luigi van a ir individual no mames cabron uuuu puros dados de 4 y 5 wey y 6 idiota hay 6 tambien váyanse a la mierda dale uno lento uno lento ahi esta cabron vente a la mierda con eso jochi ya tu ha salvado que tan lejos esta de la meta el cabron esperemos que no mucho no bueno vamos a sacar 6 ah creed que le habia tocado 6 y el 1 5 6 vamos yoshi ay hijo de la chida muy bien amigo muy bien ay quedo entre dos momentos si ya estamos por llegar ya vas a 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 llegar правда no mames cabron ay que cAlright tenako salir tenako salir tenako salir tenako salir tenako salir la misi cabecita de Bowser No, 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 nooo Tomala Yochi 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 Ya estamos para el padiense a Madrid Sí, pero sigue grabando, dice arriba Vamos a hacer un pequeño corte aquí Ya se va a acabar, ¿no? Para... Orgar la cámara, amigos, porque se le está acabando la mible Le quedan dos minutos No quiero acabar en dos minutos Hay que asegurarlo Ya regresamos La cámara, güey, la cámara Gracias. 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 lives Estamos de regreso, perro. No, dale continuar, cabrón Ay, yo tiro el dado El dado de la ¿Qué? No, no es cierto, no le voy a tirar 4, 5 y 6 No, mames, otros dados especiales que se vaya a la mierda 4, 5 y 6 Ya les sabido que esto iba a ser así No se hubiera alcanzado desde antes Mira, no pudiste, cabrón No, no, los dejé avanzar, cabrón Sí, claro, cabrón, sí, claro Mierda, esto es una mierda, una verdadera mierda Esto es una mierda Algo de Ronaldinho Algo de Ronaldinho Ojalá les salga un 1 al cabrón Sí, sí Ay, eliminó el 1 Vete a la mierda No queríamos, güey, te hubo unos de 4, 5 y 6 5 Vete a la mierda, Yoshi Me los chingué a todos Recupera a la superestrella ¿Aún me lo puedo chingar? No les voy a dejar que se lleven la superestrella tan fácilmente No, mames Papá, toca un personaje para esconder la superestrella ¿A quién tocaste? ¿Quién tiene la superestrella? Mario ¿A quién quieres que elija Yoshi? Interesante Este güey Vete a la mierda Sí, adiviné Jaja, huevo No mames, güey Qué pendejo Yo pensé que no les iban a poner así para marcar Yo qué sé Qué mierda Llegamos a la meta Esto es una mamada Estúpido juego tramposo Debes decir Uy, qué es lo que va a pasar culero Misidades Ya ganamos cabrón La mierda Dos videos seguidos ganando Uuuu 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 Se acabó cabrón Esto ha sido todo por el video del día de hoy amiguitos míos Ya saben que si les gustó Le pueden dar like, comentar y suscribirse aquí abajo en la descripción Les voy a dejar nuestro link de nuestras páginas de Facebook y de Twitter Para que vayan y le den like Y nos apoyen para la recuperación de este pobrecito niño liciado Del teletón Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Y no olviden suscribirse a este bonito Bonitititito Canal De YouTube